vamos a ver cómo utilizar la sony nex fs 700 r a continuación con nuestra sony nex podremos acercar manualmente o también tenemos el modo servo o automático que tiene tres niveles low medio hija con esto podremos controlar la velocidad al acercar o alejar en esta parte nos encontramos con los filtros cnd que nos sirven para controlar el exceso de luz en nuestra cámara tenemos cuatro modos clear un cuarto un 16 avó y un 64 avó al presionar el botón push auto iris dejamos que el diafragma tome valores automáticos y si volvemos a presionarlo vamos a tener nuestro diafragma en estado manual esta pequeña rueda que se encuentra debajo del botón push auto iris es capaz de controlar el diafragma en estado manual con el botón focus hold podremos hacer que nuestra cámara enfoque automáticamente o caso contrario con la perilla podremos controlar manualmente al apagar el foco automático en este bloque de la cámara nos encontramos con el botón picking que nos sirve para ver lo que está enfocado en cuadro en este caso de color rojo pero puedes configurarlo de color amarillo o color blanco según sea el caso buscando en el menú de la cámara en la opción picking el segundo botón es el histograma que nos muestra un cuadro en el que podremos visualizar el grado de exposición de la imagen y el tercero face detection que nos sirve para enfocar directamente al rostro de nuestro personaje el botón zebra activa una raya sobre la imagen y estas hebras indican la exposición o la sobre exposición de luz sobre un objeto o persona o lo que querramos filmar al presionar el botón marker nos dibuja unas líneas en la pantalla esto nos sirve para trabajar de mejor manera en tercios el botón last scene nos muestra la última escena grabada en la cámara con el botón game barra iso podremos controlar el iso en automático pero antes tendremos que setear los valores que querramos ponerle a nuestro iso tendremos tres valores alto medio y bajo high medio y low al configurar estos tres valores observaremos que en la cámara tendremos una palanquita debajo del botón game iso high medio y low este controlará los valores que seteamos junto a las palancas de el iso high medio y low encontramos a b y preset estos son modos para los balances de blancos y que de igual forma podremos setear los en el menú de la cámara en opción balance de blancos o wv personalizado con el botón shooter speed más la rueda que se coloca debajo de este podremos controlar la velocidad de obturación de la cámara pudiendo captar movimiento con más detalle el problema de esto es la compensación de luz quiere decir que a más obturación perdemos más luz el botón s y q que significa slow and quick motion con este botón podremos hacer timelapses o cámara lenta esta cámara nos permite grabar hasta 960 cuadros por segundo y utilizando los principios básicos de fotografía podremos hacer una cámara lenta como en estos ejemplos ah 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 Gracias por ver el video.